¿Cómo están? Me da gusto saludarlos a esta hora de la tarde. Ya estamos preparados con la información del pronóstico del tiempo. Observamos la imagen de satélite que nos muestra condiciones de escasa nubosidad prácticamente en todo el territorio nacional. Le comentábamos desde el día de ayer, viento de Santana ha soplado al menos durante las últimas horas hacia el área de Tijuana. Hay que tomarlo en cuenta. Un ambiente sumamente seco, sistemas de altas presiones que dominan en el noroeste, en el norte, en el noreste del país, además en el centro del territorio nacional hacia el occidente. El día de ayer se han reportado numerosas áreas de precipitación, incluso actividad eléctrica también hacia el sureste de la República Mexicana, asociado al paso de un sistema frontal a través del sur del Golfo de México. Este frente frío continúa avanzando a través del área de Centroamérica. Las lluvias se concentran nada más para el área de Centroamérica. Podemos observar que al menos ya en el sureste del país las condiciones de nubosidad han ido disipándose de manera significativa y durante esta tarde se observa un cielo completamente soleado. Podemos observar el paso de otro débil sistema frontal a través del noreste de la República Mexicana. Tiene un frente frío sumamente débil, no trae cambios en cuanto a temperaturas se refiere y podemos observar también que es un frente frío seco. Las condiciones de nubosidad y de lluvia solamente se concentran hacia las costas de Tamaulipas. Podemos observar en la Ciudad de México para el día de mañana. Esperamos un cielo completamente soleado. Descartamos hasta el momento la probabilidad de precipitación. Cuatro a la mínima temperatura fría durante la mañana. Ya por la tarde los termómetros se recuperan para estar alcanzando hasta los veinte o hasta los veintiuno. Tres con veinte los valores para el sábado. Cielo soleado, escasa nubosidad también para domingo y por supuesto para este próximo lunes. Mientras que en la Sultana del Norte esperamos un cielo soleado cambiando a medio nublado para el día de mañana. Viento proveniente del norte comienza a soplar. Es precisamente por el paso de ese débil sistema frontal que le comentaba. Las temperaturas se van a mantener frías durante la mañana. Hay que tomarlo en cuenta cerca de los días, once grados. Aunque rápidamente los termómetros se recuperan y ya por la tarde vamos a estar alcanzando hasta los veintiuno o veintidós para iniciar este fin de semana. Hay que estar pendientes. Después todo el ambiente seco que se ha registrado durante los últimos días. Para este próximo sábado está latente la probabilidad de precipitación. Pero esta va a ser de manera muy ligera, de manera ocasional. Sobre todo durante la madrugada o bien parte de la mañana del sábado. Ya en el transcurso del día un cielo medio nublado. Once con veinte los valores que esperamos. El domingo las condiciones de nubosidad desaparecen. Regresa a dominar un cielo con escasa nubosidad. O un cielo completamente soleado con temperaturas mínimas en los diez, once grados. Y máximas que van a estar alcanzando hasta los veinticuatro o veinticinco grados centígrados. En la Perla Tapatía también esperamos ambiente frío durante las mañanas de este fin de semana. Valores cerca de los cinco o seis grados. Con máximas que van a estar alcanzando alrededor de los veinticuatro grados centígrados. Echamos un vistazo ahora al pronóstico para el centro del país. Donde esperamos condiciones de cielo completamente soleado en Querétaro. En Tlaxcala, temperaturas frías durante la mañana de este próximo viernes. Valores cerca de los cero grados. Por la tarde vamos a estar alcanzando veinte grados centígrados. Doce con veintiséis en el área de Oaxaca. Díaz con veinticuatro en el área de Cuernavaca. Veinte para el área de Morelia. Soleado en Manzanillo en el área de Ixtapa. Temperaturas cálidas al menos para el día de mañana. Valores cerca de los treinta o treinta y dos. Treinta y dos en Acapulco. Y también para el área de Huatulco. Le echamos un vistazo ahora al pronóstico para el área de León. Donde esperamos condiciones de escasa nubosidad del día de mañana. Cuatro a la mínima. La máxima alrededor de los veintidós grados centígrados. Y así hasta el momento descartamos la probabilidad de lluvia. Esperamos un ambiente sumamente seco para este próximo sábado. Para el domingo. Temperaturas frías durante la mañana. Hay que tomarlo en cuenta. Abrigarse bien sobre todos los niños, los adultos mayores para evitar enfermedades. En el área de Puebla también esperamos condiciones de escasa nubosidad para el día de mañana. La nubosidad va a comenzar a incrementarse. Pero ya durante las últimas horas de la tarde. O bien en el transcurso de la noche para cerrar el día con un cielo medio nublado. Uno con dieciocho los valores que esperamos el día de mañana. Dos con dieciocho para este próximo sábado. Cielo soleado, escasa nubosidad. También para este próximo domingo. Y ahora observamos el pronóstico para el área de Toluca. Donde esperamos condiciones de cielo completamente soleado. Temperaturas frías sin duda alguna. Valores que se van a mantener cerca de cero o de un grado. Al menos durante la mañana, durante la noche. Ya en el transcurso de la tarde. Valores que van a estar alcanzando hasta los quince o dieciséis grados centígrados. En la información hasta el momento me dio gusto saludarlos. Que tengan una excelente tarde. Quédese bien informado aquí en Milenio Televisión. ¡Gracias!